Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí hoy con nosotros, algunos por estar una vez más. Solamente un poco por poner el contexto, este es un seminario, una conferencia, que se imparte dentro de las actividades que organizamos dentro del Centro de Liderazgo y Tecnología de la UPM. Hemos creado un espacio que le llamamos conversaciones con nuestros expertos, donde están participando algunos de los grandes profesores que tenemos dentro de nuestra universidad con temas de actualidad y con temas de interés. El Centro de Liderazgo y Tecnología de la UPM lo que va buscando es complementar la formación de los estudiantes, no solo con herramientas de tipo técnico, sino también con herramientas que fortalezcan a la persona, buscando siempre este binomio, tecnología-persona. Entonces combinamos un poco las dos patas. Yo no quiero tampoco quitaros más tiempo, sí deciros que me hace muchísima ilusión hoy presentar a Ernestina. Ernestina es profesora de la Universidad Politécnica de Madrid, es experta en minería de datos y además amiga y compañera. A mí, como estamos en el ámbito este también del Centro de Liderazgo y Tecnología y nos encontramos muchas veces con el tema también de la mujer y el liderazgo y las vocaciones de las mujeres en estas tecnologías, en estas carreras STEM, bueno, pues a mí también me gustaría expresar y decir que para mí es un ejemplo de un referente de una mujer con una carrera técnica y con una formación técnica que va a compartir ahora con vosotros y que vosotros vais a poder ver y con una parte también muy humana y muy líder, muy lideresa. Entonces, bueno, pues como necesitamos también aquí referentes femeninos, pues yo tengo el gusto y el placer de presentaros a uno que va a pasar un rato esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias, Ernestina, por estar aquí hoy y vamos a disfrutarte un rato. Pues muchísimas gracias. Yo tengo, o sea, soy yo la que va a disfrutar, creo, como dice Isabel, pues antes que nada, pues sí, yo creo que es amistad, no lo que nos une y bueno, más que experta, pues que llevo mucho tiempo trabajando en esto, pues lo haremos unas veces mejor, otras veces peor y yo simplemente quería comentaros, ¿no?, pues en esta horita un poquito menos que vamos a tener para que luego tengamos un poquito un ratito de preguntas, pues bueno, pues quería contaros lo que, cosas que se están hablando hoy mucho, ¿no?, o sea, de esta data-driven innovation, o sea, innovación guiada por los datos, que tiene que ver con Big Data, que tiene que ver con Data Analytics, que tiene que ver con inteligencia artificial, ¿no? Estamos hablando de ese científico de datos que de alguna forma, ¿no?, pues se dice que es la profesión más sexy del siglo XXI. Bueno, pues vamos a intentar un poquito qué es lo que se hace o qué es lo que, pues eso, en esa experiencia, que no experta, pero que en esa experiencia que el tiempo, pues nos ha podido dar, ¿no?, en el grupo de investigación donde estamos, pues aquí quería compartir con vosotros un poquito por qué estamos hablando hoy, ¿no?, tanto de innovación guiada por los datos. Entonces, de alguna forma, como os decía, pues, ¿cómo vamos a estructurar? Pues siguiendo ese cartel, ¿no?, tan estupendo que desde el centro de liderazgo se ha hecho, ¿no?, de la charla, ¿no?, en donde yo, pues, ponía ciertas preguntas con si era un mito o un reto, si teníamos, ¿no?, pues ciertos casos de estudio, qué tipos de problemas podíamos afrontar. Pues vamos a analizar un poquito qué es esto de la era de los sistemas cognitivos, todos estos temas, todos estos términos que todo el mundo habla, pero que no sé, pues hasta qué punto todo el mundo sabe de ellos, ¿no? Pues un poquito que por lo menos no nos quede, ¿no?, yo digo lo peor en la vida es ser un ignorante, entonces, pues por lo menos que nos quede el conocer un poquito los términos de qué estamos hablando cuando hablamos de estos términos. Vamos a hablar qué es de Big Data, qué entendemos por Big Data y para ahondarnos qué Big Data estamos hablando hoy, posiblemente por ese valor que están en los datos y es por lo que queremos, de alguna forma, extraer ese valor que tenemos en los datos. Vamos a analizar que, obviamente, pues es un proceso, o sea, extraer ese valor de los datos es un proceso, vamos a ver muy por encima, pero por lo menos las fases de ese proceso, que finalmente va a ser un proyecto, un proyecto que va a haber que realizar, que va a haber que liderar y que una de las cosas y de los problemas que vamos a tener es cómo liderar esos proyectos en la empresa y eso es una de las capacidades que más se requieren en ese científico de datos, o sea, que más que las capacidades técnicas, que por supuesto tiene que tener también luego esas capacidades para poder liderar este tipo de proyectos con las características que ellos tienen. Analizaremos algún tipo de problema y terminaremos con un ejemplo, bueno, pues muy cercano, ¿no?, que ya lo vais a ver. Vamos, entonces, yo tiendo a hablar un poquito rápido, pero bueno, si veis, pues eso, que voy demasiado rápido o cualquier cosa, pues me lo decís y yo ya intento, pues adaptar, ¿de acuerdo? Bien, bueno, antes de continuar, por supuesto, quería una vez más daros las gracias a todos los que estáis ahí conectados, ¿no?, que ya veo que son casi 40 y, pues, por supuesto, como no al centro del rasgo, bueno, obviamente a Isabel, pero por sí, porque como lo decía, o sea, pues el disfrutar soy yo la que voy a disfrutar aquí. Es una pena, ¿no?, que, bueno, pues yo soy profesora no online, o sea, online he sido en los últimos dos meses, pues hemos tenido que aprender a estar detrás de esta cámara, a veros detrás de las cámaras a vosotros y, pero bueno, por lo menos, pues ya me hago a la idea de que estáis ahí en esa clase, ¿no?, detrás llenos. También esto hace posible que a lo mejor si no en esta época o con exámenes no hubierais podido ir todos, pues esto también tenemos que verlo bueno, ¿no?, todas las situaciones porque no tienen algo bueno, también esto, y pues, bueno, pues hemos aprendido, yo por eso os digo, pues que me perdonéis o que me digáis las cosas, si eso sí voy muy rápido, si no me entendéis, cualquier cosa a lo largo de aquí. Y gracias ya por, bueno, pues por este ratito que vais a estar aquí conmigo. Bueno, pues entonces, como decía, fijaros, voy a empezar aquí con un ejemplo para que veamos de qué estamos hablando cuando hablamos de innovación guiada por los datos. Entonces, fijaros, leemos en las noticias todos estos días noticias del tipo como esta que tenemos aquí. Repsol gana un premio en los Data Science Award con un proyecto desarrollado en puertoyano. Entonces, claro, diréis, ¿y por qué pone este proyecto de Repsol puertoyano? Bueno, pues es que os tengo que decir algo también que es que yo soy de puertoyano. Entonces, bueno, pues obviamente, pues estoy muy unida a Repsol, aunque yo no sea ingeniera industrial, pero yo soy informática, pero pues obviamente tengo muy en el corazón puertoyano. Entonces, bueno, pues cuando yo veo este tipo de noticias, ¿no? Y fijaros que, como os decía, yo llevo pues más de 20 años trabajando en análisis de datos, en extracción de conocimiento de los datos que se guardan en distintos procesos, pues entonces siempre pienso, ¿no? Dice, Repsol ha sido la vencedora de categoría, la mejor iniciativa empresarial. Y bueno, pues con un proyecto, entonces empiezo a pensar qué datos, o sea, porque yo me imagino pues todo ese complejo industrial allí donde está, y me imagino pues qué datos estarán guardando, qué datos son los que están monitorizando y qué es lo que han podido hacer. Y ahí me genera, ¿no?, pues eso, el reto de pensar cómo las técnicas, estas técnicas de Big Data que estamos hablando hoy, pues cómo pueden ayudarme. Intento transformar, bueno, pues eso, qué tipo de problemas pueden tener en la refinería y que, bueno, pues yo, desde lo que podamos saber hacer como informáticos, con, bueno, pues con esa formación o con esa experiencia en análisis de datos, se puede ayudar en una Repsol. Después analizo un poquito más y entonces dice, en otro premio, ¿no?, dice Big Data, inteligencia artificial para optimizar una refinería de Repsol. Y aquí, fijaros, si leemos, va un poquito más allá porque dice, fíjate, integran cerca de 400 variables de gestión frente a las 30 que se podían integrar hasta este momento, ¿vale?, en la digitalización de una planta industrial. Y dice, el potencial de esta iniciativa se ha cuantificado en 25 céntimos de euro al margen por barril de refinado de Repsol. Entonces, fijaros, quería poner esto porque muchas veces cuando hemos hablado de Big Data, cuando estamos hablando de inteligencia artificial, todo el mundo cree o habla y dice, no, porque es un arte, porque es una ciencia, porque es, lo que es, es un proyecto, es un proyecto de ingeniería cuando vamos a hacer un proyecto de inteligencia artificial aplicado a datos para extraer en el dominio que quiera que sea un conocimiento, es un proyecto como cualquier otro. Como cualquier otro proyecto tiene una meta y es una meta clarísima y tiene que tener una meta que sea cuantificable. O sea, que no vale decir, no, es que como estas son técnicas de esta manera y esto puede dar, no puede dar resultados, no soy capaz de decirte a día de hoy. No, fijaros que clarito está en este ejemplo. O sea, estamos cuantificando en 25 céntimos de euros el margen por barril, lo cual va a suponer 17 millones de euros anuales en la refinería de Tarragona. Y así es como tenemos que ser capaces de valorar un proyecto que hagamos de Big Data, que es por lo que quiero empezar por este ejemplo. Un ejemplo en el que está completamente aterrizada la idea, en el que tenemos claro una meta, ¿vale? Y en el que, ahora, yo tengo que ver cómo con esa tecnología que ahora vamos a analizar, yo soy capaz de llegar a este objetivo, ¿vale? Con lo cual, yo cuando planteé mi proyecto que cuesta X desarrollarlo, yo tengo que ver en cuánto tiempo, ¿vale?, tengo retorno de la inversión. O sea, yo tengo que ser capaz de hacer eso. O sea, no me vale decir que como esto son unas tecnologías nuevas, ¿no?, que como esto es un arte, arte ninguno. O sea, esto es un proyecto de ingeniería que se puede aplicar, pues, por ejemplo, en fabricación, que se puede aplicar en salud, que se puede aplicar en educación o en el dominio que quiera que sea. Y, obviamente, esa persona, o sea, ese científico de datos, ¿no?, que decimos que tiene tanto valor ahora mismo, que se está contratando con tanto valor, pues, obviamente, que tiene que tener un conocimiento de las técnicas, ¿no?, de inteligencia artificial, pero tiene que tener un conocimiento del dominio. Porque para poder entender esas 400 variables que decimos ahí, que son 400 variables de millones de variables, que se deben de estar recogiendo en cada una de esas plantas, en cada una de, pues, imaginar, de cada tanque, de cada cosa que tenemos en ese complejo, ¿de acuerdo? Bien, pues, habiendo empezado, entonces, con este ejemplo, pues, vamos, entonces, ya a un poquito hacia terminología, pero que mantengamos sobre los pies en la tierra de que tenemos que, cuando hablamos de innovación guiada por los datos, o sea, esto no es algo, sí es algo nuevo, pero que tiene que esa innovación guiada por los datos tiene que producir innovación en el determinado dominio en el que nos movamos, sea manufacturing, sea health, sea el dominio que quiera que sea en el que nos estamos moviendo. Entonces, ¿qué es esa era de los sistemas cognitivos? Bueno, pues, ya sabes, un término que es acuñado por IBM, los sistemas cognitivos, y tal y como tenemos ahí, bueno, pues, cuando empieza la era de la informatización, empezamos con la era de los sistemas tabulados, luego pasamos a la era de los sistemas programables, ¿vale? Donde, bueno, pues, teníamos todos los sistemas que programábamos, y después, fijaros que hay un punto importante en el año 2000, en el año 2000 la tecnología ha permitido que tengamos sensores en todas partes, internet es algo que se está utilizando ya masivamente, y entonces, bueno, pues, empezamos teniendo ahí algo que es muy importante y de lo que hablamos que es IoT, ¿no? O sea, la digitalización masiva de todo, tenemos sensores por todas partes, repito, tenemos datos de todo, y entonces surge lo que hablamos de Big Data, o sea, se acuña el término de Big Data allá por el año 2000, en el cual, ¿qué es lo que ocurre? Pues, para referirnos a esos volúmenes de datos que se están generando y que antes no se han generado porque no había tecnología para generarlos o no había, o sí había para generarlos, pero no había para almacenarlos porque el coste era muy alto y sobre todo no había tecnología para procesarlos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando llegamos a tener esos datos, se están recogiendo datos de todo tipo, de todos los procesos y entonces empezamos en la era de la computación que llamamos de sistemas cognitivos porque vamos a intentar coger valor de esos datos, analizar esos datos para extraer conocimiento, ¿vale? Y entonces tendremos un sistema cognitivo. Ha habido muchas definiciones, ¿no?, de lo que es Big Data, de lo que son los sistemas cognitivos, pero hay en esa definición, ¿no?, de IBM, pues, lo que nos dice es que Big Data, en esta era, ¿no?, lo que crea es el potencial para las personas de comprender el entorno que nos rodea, ¿no?, de alguna forma, con una claridad que antes no podíamos, repito, porque la tecnología no había permitido guardar, almacenar o gestionar esos datos. Entonces, en la era de los sistemas cognitivos, lo que tenemos es que utilizando unas nuevas herramientas de lo que llamamos la ciencia de la decisión, llamémosle, ya decimos que términos hay muchísimos, vamos a ser capaces de aplicar nuevas maneras de cómputo a esos volúmenes de datos, de alguna forma, para ser capaces de extraer conocimiento de esos datos, ¿vale?, para generar esos patrones de los datos. Y una vez que tengamos ese conocimiento, pues, obviamente, eso va a ser un arma muy potente para todas las organizaciones, para poder generar sus estrategias, ¿vale? Entonces, vemos que tenemos que para llegar a ese sistema cognitivo, que tanto decimos de que aprende o que no aprende, aquí no hay más magia que una, que hay muchos datos que se están generando, que ahora vamos a ver qué tipos son y qué problemáticas tienen esos datos, y entonces lo que tenemos que tener es, obviamente, si yo soy capaz de extraer el conocimiento que hay detrás de ellos, pues, el conocimiento es valor. O sea, el conocimiento es valor para la empresa y aquella empresa o organización de un determinado, bueno, pues, de una determinada área que antes considera ese valor, pues, obviamente, va a estar en posiciones más competitivas, ¿vale?, frente a sus competidores. Eso está clarísimo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando un sistema es cognitivo, cuando decimos qué es ese sistema cognitivo, no consiste en que yo tengo unos datos, los analizo y automáticamente el sistema se convierte en cognitivo. Ahí tenemos algo que nos ayuda, que ha entendido unos datos y ahora, en la medida que el mundo se comporte tal como lo que yo he analizado, obviamente, yo seré capaz de analizar, no de ver el futuro, pero de ver cómo el futuro se podría comportar si realmente se comporta como se ha venido comportando. ¿Qué es lo que pasa? Que como las cosas van cambiando, esos modelos que vamos a ver luego, que son de aprendizaje, tendrán que ir aprendiendo para que el sistema sea cognitivo, o sea, es como el ser humano, para aprender, o sea, pues, obviamente, cada día vamos aprendiendo de nuestra experiencia, ¿no? Pues, aquí pasa lo mismo, el sistema, para que sea cognitivo, de verdad, tiene que ir aprendiendo y aprender siempre de los datos, o sea, a medida que hay nuevos datos, se tendrá que volver, o sea, continuamente, el proceso tendrá que estar ahí, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a Big Data y vamos, bueno, pues a ver cuál es una definición de Big Data, y definiciones de Big Data tenemos muchísimas, o sea, todas las que busquemos y unas cuantas más, pero bueno, aquí me quedo con esta en la cual decimos, no que Big Data son aquellos datos cuya diversidad, escala y complejidad hacen necesario nuevas arquitecturas, técnicas, algoritmos y analíticas que sean capaces de gestionarlos y fijaros, muy importante, extraer el valor y el conocimiento oculto, yo diría potencialmente oculto, que pueda haber en esos datos. O sea, que Big Data estamos hablando de todo ese compendio, o sea, no de los datos solo en sí, sino de todo ese compendio de arquitecturas o de tecnologías, métodos, ¿vale?, algoritmos que tenemos para ser capaces, por un lado, de capturar los datos, almacenar los datos, gestionar los datos y después extraer el valor de los datos, o sea, lo que es toda la cadena de valor del dato, ¿vale?, desde su recogida, ¿vale?, hasta su explotación y su extracción de conocimiento, ¿de acuerdo? Pero fijaros, yo siempre lo digo, estamos hablando de Big Data hoy porque los datos esconden valor. Vamos a hablar luego de las Vs del Big Data y las tres primeras Vs que se hablaron del Big Data que vamos a ver son velocidad, ¿vale?, variedad y volumen, pero la realidad es que por ninguna de ellas y ahora hemos llegado a hablar hasta de 7 Vs del Big Data, pero la realidad es que hay una única V por la que estamos aquí hoy y estamos aquí hoy hablando de este seminario, estamos hablando de innovación guiada por los datos porque los datos esconden potencialmente valor, porque esos datos se han generado no para ser analizados, son los datos que han resultado de procesos. Entonces, en la manera en la que esos datos son generados por esos procesos, tienen por detrás toda la lógica de lo que ha pasado, porque ha ocurrido ciertas cosas en ciertos procesos en ciertas cosas. Entonces, por eso es lo que le da valor a todos los datos. Entonces, por eso estamos hablando de Big Data y de hecho, fijaros, es lo que hace llevar a decir a Gary King, ¿no?, de la Universidad de Harvard, a decir que Big Data, cuando hablamos de Big Data, no es acerca de los datos y es porque efectivamente no estamos hablando de los datos, sino que estamos hablando del conocimiento que realmente está oculto, ¿vale? y por eso, pues bueno, de alguna forma también tenemos esa otra cita, ¿no?, que yo quería que vierais en la que dice que la información, ¿no?, de alguna forma es el petróleo del siglo XXI y la analítica es el motor de combustión. Porque esa es la realidad, que los datos, sin todos esos proyectos que hay por detrás de extracción del conocimiento, pues datos se generan muchos día a día en Repsol, por empezar con el ejemplo que teníamos, pero obviamente se requiere un proyecto de extracción de conocimiento de los datos para llegar a ese valor que podemos llegar a tener. ¿De acuerdo? Como os estaba diciendo, bueno, pues vamos a hablar muy rápidamente que supongo que ya habéis oído hablar de las V del Big Data, bueno, pues la primera V, no, pues es la del volumen. O sea, todo el mundo cree que Big Data es porque el volumen de datos es grande. O sea, sí, esto es una de las características que tenemos, ¿no?, pues que hay mucho volumen de datos porque se generan, o sea, es que se está multiplicando por dos, o bueno, más, o sea, que casi que el ratio es mayor de multiplicar por dos, la cantidad que se tiene, pues cada dos años se dobla, ¿no? Bueno, pues el número de ya, o sea, las estimaciones que ahí tenemos puestas, las estimaciones que se hacían, ¿no?, que se hacía de la cantidad de volumen de datos que íbamos a tener de aquí al 2020, de aquí al 2030, etcétera, etcétera, pues todas las estimaciones han quedado pequeñas porque la realidad es que la tecnología ha permitido cada día coger más datos y en la medida en que se permite coger más datos, pues la realidad es que todos esos datos se están cogiendo y la realidad es que encima los datos ocupan mucho como vamos a ver porque además los datos son de distintos formatos, tenemos imagen, tenemos sonido, tenemos vídeo y todo lo estamos guardando ahora mismo. Pero fijaros, por bien que estamos hablando de que los datos, o sea, que tenemos unos volúmenes de datos enormes, ¿vale?, la realidad es que cuando vamos a analizar Big Data, ¿vale?, pues cuando analizamos los datos que están analizando las empresas, no penséis que todo el mundo cree que es que solo hablo de Big Data cuando yo tengo un proyecto en el que manejo terabytes, no necesariamente, o sea, yo estoy hablando de Big Data cuando quiero extraer valor de los datos y tal como tenéis en la gráfica, pues ese pico de histograma, si os dais cuenta, está, bueno, pues en conjuntos de datos que llegan a los 10 gigas, pero que tampoco estamos hablando de unos conjuntos de datos. Hombre, si nos vamos al ejemplo de Repsol, pues estimo que ahí vamos a tener volúmenes muy grandes, pero claro, o sea, cuando tenemos realmente volúmenes que ya son de alguna forma que nos superan, pues cuando tenemos imagen, cuando tenemos vídeo, cuando tenemos audio, ¿vale?, porque obviamente ocupa muchísimo más, pero si no, los volúmenes de datos son grandes, pero es algo que no es lo que nos, que no pensemos que todo proyecto de Big Data tiene que tener un tera de datos y si no, no es Big Data. O sea, lo que hay detrás de cada proyecto de Big Data es que yo quiero sacar los patrones que hay en ellos, eso sí que es común a todos ellos. Después tenemos la variedad, o sea, también hablamos de proyectos de Big Data cuando eso, cuando no solamente tengo datos estructurados en una maravillosa tabla, sino que puedo tener datos no estructurados, tengo notas clínicas, tengo datos de monitorizaciones, tengo series temporales, tengo, bueno, pues todo tipo de datos que se pueda estar generando, ¿vale?, pero nuevamente, o sea, yo puedo hacer un proyecto de Big Data y que todo el dato que yo tenga por detrás sea estructurado. si yo estoy extrayendo conocimiento, eso se considera también un proyecto de Big Data, ¿vale? Y bueno, pues finalmente, ¿qué pasa? Pues que los datos, no solo, ¿por qué tenemos esos volúmenes de datos? No solo porque hay muchos datos, sino que encima se están generando una velocidad enorme, ¿por qué? Porque tenemos sensores, ¿vale?, empezando por nuestro teléfono móvil, siguiendo por cada vez que navegamos por internet y luego, pues cualquier sensor, o sea, pensemos eso, qué aplicación hoy no está monitorizada o en donde no hay un sensor que recoja información, pues eso, a cada segundo incluso menos. Pensemos en los satélites, ese Landsat, esos Sentinel que están cogiendo información, imaginar el volumen de información que se está recogiendo y que luego se puede analizar. O sea, ya yendo a aplicaciones que no parezcan o todo, pues, o sea, que tenemos todo tipo de posibilidades de aplicaciones que obviamente generan los datos a una velocidad realmente que es alucinante, ¿no? Pero como os estoy diciendo, realmente hay muchos términos detrás de todo ello y realmente llevamos hablando de Big Data, aunque yo os decía que, bueno, el término Big Data se acuña, pues eso, en el año 2000 con la venida de IoT y, bueno, pues cuando ya empezamos a tener todo este volumen de datos que tenemos, que empezamos a gestionar los datos de redes sociales, de imágenes, etcétera, pero la realidad es que veníamos hablando de extraer conocimiento de los datos, pues básicamente desde los 80, de finales de los 80. ¿Y por qué desde finales de los 80? Pues fijaros, hay dos cosas que se tienen que dar, o sea, se tienen que dar que tengamos datos obviamente y que la tecnología lo permita. ¿Qué ocurre? Cuando empezaron los procesos de automatización de procesos, obviamente en los 60 nadie le va a preocupar extraer el valor de los datos, porque lo que allí preocupaba era digitalizar y empezar a tener automatizados los procesos. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando pasa un tiempo suficiente, de daros cuenta, en los 80 ya se lleva un poquito de madurez en el desarrollo de sistemas de información y hay organizaciones que empiezan a tener su dato almacenado, es en ese momento donde las organizaciones se plantean que les gustaría extraer el conocimiento que podría haber oculto en esos datos. Claro, solo son las organizaciones y aquellos dominios que en aquel momento estaban digitalizados. Estamos hablando de los finales de los 80 que no teníamos el nivel de digitalización que tenemos hoy en día. Eso, por supuesto. Entonces, fijaros que el término data mining, ¿vale? El término KDD se acuña a final de los 80 y es donde empezamos a hablar de data mining, empezamos a hablar de procesos de estadística aplicados a los datos, donde se reactiva esa idea de inteligencia artificial entendida como eran los 90, ¿no? Que no es el concepto de inteligencia artificial que tenemos hoy, donde volvemos a hablar de todos esos mecanismos de aprendizaje supervisado y no supervisado para extraer conocimiento. Empezamos luego ya en los 90, ¿no? Hablar de business analytics, empezamos a hablar de alguna forma de dashboards, empezamos a hablar, no de predictive analytics, o sea, lo que quiero que veáis es que el término ha ido cambiando, pero la idea subyacente, lo que pasa es que la tecnología no permitía hacer lo que permite hacer hoy de alguna manera, ni hacíamos data mining, claro que hace 20 años estábamos haciendo extracción de conocimiento, pero en dato estructurado, no se nos ocurría hacerlo sobre imagen o vídeo porque la tecnología pues en aquellos momentos no lo permitía hacer desarrollos, otra cosa era hacer investigación, pero desarrollos no se podían hacer, ¿vale? Fijaros, hasta llegar todos esos términos van cambiando, de alguna forma ahora tenemos el término de Big Data, ahora estamos hablando de Data Science, estamos hablando de ese científico de datos y estamos hablando ahora mucho, o sea, en el 2020 y en Europa se está hablando de inteligencia artificial como realmente más que inteligencia artificial entendida, como os digo, como surge, pues más entendida como esos procesos, ¿no?, de Big Data o como esos procesos de extracción de conocimiento y lo que quiero que veáis es que hay muchísimos términos pero que detrás, aunque tengan distintos énfasis, tenemos la misma idea y la misma idea es que queremos encontrar los patrones, el valor, porque los patrones, decir patrones es una descripción, ¿no?, del valor que hay en esos datos y eso es lo que nos está moviendo, o sea, que quiero que veáis cómo por eso es innovación guiada por los datos, pero no por los datos en sí, sino por el conocimiento, por la información, por el valor que hay en esos datos, ¿vale?, y ahora la pregunta que nos podemos hacer, ¿no?, es, pero ¿cómo encontramos ese valor? O sea, recordemos otra vez ese sol enorme allí echando humo y pensamos que tenemos que sacar eso, pues que yo quiero extraer porque quiero bajar el precio del crudo. Bien, pues aquí ya, ¿no?, pues con eso que decíamos reto-mito, pues básicamente borrando los mitos, ¿por qué borrando los mitos? Porque la gente ha creído, ¿no?, que era esa caja mágica data mining o data science y que es de alguna forma que esto es una bola en donde yo miro y entonces soy capaz de predecir el futuro. Aquí no hay predicción, aquí como hemos dicho, realmente lo que hay, o sea, no es data mining la solución para todo ni es una herramienta que yo compro y que instalo, ¿vale?, sino que realmente no hay ninguna magia. Lo que es un proceso y claro, pues para desarrollar, para llevar a cabo ese proceso, pues yo tengo que ejecutar un determinado proyecto en el cual tiene unas determinadas fases y que, bueno, pues que tendremos metodologías para el desarrollo de esos proyectos. Entonces, fijaros, esto es una gráfica que me gusta poner, porque esto es una gráfica que viene, fijaros, está publicada en 1996, pero la publicación es más tarde de cuando fue el workshop, que fue a finales de los 80, vale, en el 89 en concreto, y es cuando se empieza a hablar, como os decimos, de data mining para unar de alguna forma a todas esas metodologías, a todas esas técnicas que intentaban empezar a extraer valor de los datos. Entonces, ahí se definió el proceso de descubrimiento de conocimiento, KDD, entonces, llamado, vale como el descubrimiento de patrones que tienen que ser útiles, válidos, desconocidos y comprensibles. En aquella época se le ponía además una coletilla que decía en grandes volúmenes de datos. La realidad es que hoy en día pues esos volúmenes no, pues claro, al lado de los volúmenes que teníamos en aquel momento, imaginaros, bueno, pues que ahora son todo grandes volúmenes de datos. Entonces, si vemos todo ese proceso, ese proceso lo que tenemos es que primero tenemos la selección de las fuentes, una vez que tenemos la selección de las fuentes, lo que yo voy a tener que hacer es integrar esas fuentes que pueden venir datos de distintos procesos, de distintas sucursales, de distintos, bueno, pues de donde quiera que estén los datos, entonces por eso habrá un proceso que tendré que tener de limpieza, de codificación, de preparación en definitiva y de comprensión de esos datos. Cuando yo haya comprendido esos datos, analizado, explorado, entonces es cuando venía una fase que se denominaba de data mining que es cuando aplicábamos las técnicas, cuando se aplican las técnicas de inteligencia artificial, ese famoso deep learning, ese famoso árbol de decisión, ese famoso camins, bueno, todas las técnicas que tenemos y entonces se extraen los modelos que se evaluarán y dependiendo de si efectivamente llegamos a conseguir los KPIs, conseguimos el objetivo que nos hayamos marcado, pues entonces haremos la implantación, ¿de acuerdo? Bien, lo que quiero que veáis es que en este proceso de nuevo que pongo aquí, fijaros que eso es un proceso en el que en cada una de las fases del proceso, esa persona o esas personas, mejor dicho, porque claro, yo siempre se lo digo a los alumnos, no quiero el informático de parque jurásico, no quiero una persona que sabe hacer todo el proceso, vale, y que cuando se va de la empresa se queda con todo el conocimiento y no deja nada, vale, bueno, porque sería un mal desarrollo del proyecto, ¿no? Entonces fijaros, a cada paso de ese proyecto tenemos que asumir que posiblemente no tiene por qué estar la misma persona involucrada, son distintas fases del proyecto con distintas personas que tendrán distintos expertises, porque obviamente, pues habrá el experto en datos, en gestión de datos, en manejo de datos, en exploración, habrá el experto en machine learning, habrá el experto en estadística y luego por supuesto habrá ese gestor de ese proyecto, ese científico de datos que es capaz, ¿no?, de saber que está llegando a la meta, que tiene que ser capaz de gestionar todo ese proceso y entonces que además de todas las capacidades técnicas tienen que tener capacidades de gestión, obviamente, para que ese proyecto llegue a buen puerto y nos aseguremos que llega con éxito. Entonces fijaros, eso es lo importante que quiero que veáis porque al día de hoy que ocurre, bueno, ocurre con el científico de datos, ocurre muchas veces con el informático, ¿no?, de alguna forma lo que tenemos es que en un lado, ahí veis que yo he puesto un puente, en un lado del puente a la izquierda tenemos, pues por un lado imaginar, y os he puesto por poner la situación de hoy, ¿no?, entonces la situación de hoy en día con el COVID ha generado, pues obviamente una crisis sanitaria, ha creado una crisis económica y entonces alguien se está planteando, ¿no?, pues tanto que se habla de Big Data, de innovación guiada por los datos, no podríamos aplicar técnicas de descubrimiento de conocimiento para poder, ¿no?, de alguna forma ayudarnos y caso de que venga un rebrote que yo pueda saber, ¿no?, ciertos parámetros de cuáles son las mejores terapias para que pacientes, de saber cuánto tiempo, estimar el tiempo que un paciente pasa en UCI, todo este tipo de cosas. Por otro lado, ahí están todas las personas de economía, ¿no?, ahí están, sea banca mayorista, minorista, ¿vale?, pues pensando, ¿no?, pues que muchas organizaciones van a caer, ¿no?, en riesgo, bueno, pues en riesgo de cerrar, en riesgo de, entonces, que quieren analizar, ¿no?, pues esos riesgos de crédito para poder, ¿no?, tener políticas de poder acceder y la cuestión es que dicen, bueno, pues si es verdad que se está hablando de Data Driven Innovation, pues vamos a ver cómo nos podría ayudar, ¿no?, o sea, podríamos llamar a alguien experto en este tema, pero la cuestión es que de alguna forma, tal como se visualiza a ese científico de datos o culpa también de esos científicos de datos o de esa persona que está al otro lado del puente, es que, por un lado, el médico, el gestor hospitalario, el gestor bancario, ¿vale?, están hablando en su idioma porque lógicamente hablan en su dominio, pero por otra parte el científico de datos habla del suyo y entonces dice ¿por qué aplico Deep Learning con no sé cuántas capas?, ¿por qué la revisión logística?, ¿por qué el convolutional network? Y entonces sentimos como que muy separados y de lo que se trata, obviamente, cuando construimos un proyecto de este tipo es que tenemos que cruzar ese puente, o sea, el científico de datos tiene que ser alguien que sí que tiene que tener todos los conocimientos de todas esas fases técnicas que tenía el proyecto, pero como yo os decía, tiene que tener un conocimiento del dominio impresionante para poder ser capaz de traducir esos problemas que tienen en esas organizaciones, en este ejemplo que estamos poniendo, las organizaciones sanitarias, los ministerios, los bancos, no para ser capaces de ayudar. Hay veces que incluso ocurrirá que estas entidades no sean capaces de gestionar, o sea, no de gestionar, perdón, de formular sus problemas, pero nosotros sabemos lo que sabemos solucionar, el científico de datos sabe cómo puede hacer innovación guiada por los datos y tiene que ser capaz de hablar con esas personas para ayudarles a formular sus problemas y ser capaces de traducir esos problemas, vale, en esos problemas que luego sabemos nosotros cómo analizar los datos para extraer ese conocimiento. Por eso a veces al científico de datos se le ha llamado el transformador, ¿no? Porque de alguna forma es que viendo una determinada organización es capaz incluso de transformar, incluso de darse cuenta que de los datos que tiene podría llegar a desarrollar negocio más allá del negocio básico que ahora mismo tiene. O sea, porque ahora mismo están surgiendo nuevos, o sea, en empresas de toda la vida que se dedicaban, pues no sé, solamente a telco o solamente a transporte, pues ahora hay agrupaciones win-win entre ellas porque con los datos que tiene una más los datos que tiene la otra, pues obviamente pueden llegar a una asociación muy buena con un conocimiento muy bueno que puede generar nuevos servicios y aplicaciones para el usuario final y que además es beneficioso para esas compañías. Por eso os digo que esa persona es el científico de datos, ¿no? Que por eso es esa profesión tan sexy que decimos de alguna forma, no es una persona técnica, un informático que sabe muy bien técnicas de inteligencia artificial. Es alguien que además es capaz de ver esos problemas, o sea, que controla ese dominio, ¿vale? Para ser capaz de hacer esa transformación. Bien, ¿y cuál es ese proceso? Muy rápidamente, porque obviamente no vamos a estar, no vamos a hacernos en un día científicos de datos, pero sí por lo menos que nos demos cuenta de cuando, de qué se habla, pues que sepamos que eso no es magia, que sepamos que eso es un proyecto, que ese proyecto tiene unas fases. Entonces, ¿cómo empieza un proyecto, ¿no? ¿Cómo empieza un proyecto de innovación guiado por los datos? Y fijaros, mucha gente piensa que empiezan porque hay datos. La realidad no empiezan porque hay datos. Si yo voy a empezar un proyecto en COVID ahora, es porque hay un problema, no porque haya datos. Datos en medicina ha habido siempre, datos en la universidad se recogen de los alumnos siempre, datos, o sea, muchos datos se están recogiendo en todo el rato, pero si yo voy a empezar un proyecto es porque hay un problema que yo quiero resolver. Por ejemplo, pues por eso empezamos, ¿no? Ese proceso que tenemos ahí, fijaros en la figura, haciéndonos una pregunta interesante. O sea, un proyecto de minería de datos, de data science, o llamémoslo como lo queramos llamar, comienza porque hay un problema en una organización. Y entonces, una vez que nos hemos hecho las preguntas, porque sí, problemas hay muchos, pero yo ese problema lo tengo que llegar a cuantificar. Yo tengo que llegar a establecer cuál es la meta que a mí me gustaría. Y entonces, una vez que yo tenga definida esa meta, obviamente lo que tengo que comprobar es qué datos está recogiendo esa organización y si efectivamente hay datos para ser capaz de solucionar ese problema desde la perspectiva de los datos. Para eso, pues tendré que ver qué datos se están recogiendo y analizar esos datos, porque pues podemos pensar que los datos están en un determinado nivel o que tienen una determinada calidad, pero la realidad es que yo no sé, bueno, pues yo pienso cuáles son los datos que se han recogido en los hospitales estos días, pero no sé exactamente por qué no los he visto. Entonces, mientras a mí un hospital no me diera unos datos, yo no sería capaz de llegar a decir es que faltan datos de los antecedentes o es que falta el dato de los tratamientos o es que falta lo que quiera que fuera, ¿vale? Con lo cual, o se han recogido muy bien los datos de los enfermos que venían con problemas cardíacos, pero no se han recogido bien los datos de los enfermos que venían de cualquier otra patología, no lo sé, ¿vale? Entonces, la realidad es que tenemos que conseguir los datos. Una vez que hemos conseguido los datos, vamos a explorar los datos, vamos a comprender los datos para saber efectivamente con qué estamos tratando porque esa es la materia prima que tenemos en nuestro proyecto y una vez que yo perfectamente comprenda mis datos, tendré que preparar los conjuntos de datos a los cuales yo les voy a aplicar esas técnicas de inteligencia artificial para extracción de patrones. Pues fijaros, si estamos viendo todas esas fases que tenemos ahí, lo que quiero que veáis es que las fases desde el comienzo hasta la modelización que es donde aplico inteligencia artificial esas técnicas que tan de moda están ocupa el 80% del tiempo del proyecto. Para que os hagáis una idea y que a todos nos quede claro la importancia que tienen o sea, toda esa fase de preparación de limpieza anterior a la aplicación de las técnicas y que son el éxito. O sea, la clave del éxito de un proyecto de data mining y de extracción de conocimiento está obviamente luego en aplicar bien las técnicas pero la realidad es que está en la preparación. Acordaros que se llama minería de datos. Obviamente, como os he dicho, yo vengo de un pueblo minero la realidad es que para extraer el mineral en una mina se lleva muchísimo tiempo toda esa preparación de la mina. Pues pensemos que aquí es lo mismo. O sea, que para poder conseguir ese mineral, ese valor que tenemos en los datos yo tengo que preparar muy bien mis datos comprender muy bien mis datos y darme cuenta de que lo que saque no sea basura. Hay siempre algo que se dice que es garbage in garbage out. O sea, que con los datos que yo tengo si yo no los limpio si yo no preparo pues eso, yo no preparo bien todas esas galerías de la mina, pues al final yo termino sacando cualquier guarrería o todo mezclado o al final no saco nada aunque lo hubiera. Pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Hay que preparar muy bien esos datos, hay que limpiar muy bien esos datos, hay que generar, no datos nuevos porque no generamos conocimiento, pero sí los datos, recordemos, que no han sido recogidos para ser analizados. Los médicos cuando llegaba un paciente a urgencias lo menos que pensaban era si alguien un día nos íbamos a poner a analizar los datos para sacar patrones. Esos médicos lo único que estaban pensando era en que este paciente se mejorara y bueno, pues recogían la información que normalmente recogen en esa historia clínica, pero nada más, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues la calidad o los datos que se recogen son los que el médico recoge de la manera en que los recoge. Entonces, hay que limpiar y preparar esos datos para que luego podamos aplicar nuestras técnicas. Una vez que apliquemos las técnicas, yo tendré unos resultados y comprobaré y evaluaré si efectivamente con esos resultados yo llego a la meta que había prometido. Recordemos esa bajada del precio del barril, ¿vale? Pues yo me habré planteado pues aquí bajada del precio del barril o me habré planteado pues dar el tratamiento adecuado a un X% más o reducir el tiempo de espera de tanto o reducir el tiempo el tiempo en un CID por tanto, o sea, todo ese tipo de cosas es lo que yo me habré planteado si empiezo un proyecto, ¿de acuerdo? Pues bien, vamos a esa fase, ¿no? Volvemos a esa fase que dice modeling de data y ¿por qué? Bueno, pues porque obviamente tenemos que saber qué tipos de problemas son los que sabemos hacer, ¿no? Preparamos nuestros datos para qué tipos de problemas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué problemas sabemos hacer? Y fijaros, aquí es donde yo os digo que hay muchas técnicas, que todo el mundo habla de muchos vocablos, pero la realidad es que solo sabemos hacer dos cosas, ¿vale? O sea, lo único que sabemos hacer cuando hacemos data science es o aplicar técnicas que nos van a permitir predecir o aplicar técnicas que nos van a permitir describir los datos. Esto es todo lo que sabemos hacer. O sea, y es así de burdo, ¿vale? No hay más. Lo que quiero que veamos es que, aunque ahí yo tengo puesto como objetivo la predicción, yo no aplico predicción cuando voy a extraer los patrones. Le llamamos problemas de predicción o de descripción porque el resultado sirve para describir los datos o me sirve para en un futuro ser capaz de predecir. Pero para extraer esos patrones yo he hecho siempre razonamiento inductivo. Yo aprendo de los datos pasados, ¿vale? Y construyo esos modelos que son o predictivos o descriptivos. ¿Y qué técnicas voy a aplicar? Pues todas las que tenga ahí. O sea, voy a aplicar, como os decía, técnicas de bases de datos, técnicas de estadística, técnicas de aprendizaje automático, otros algoritmos que surgen a DOC y que no existían en ninguna parte, ¿vale? Eso es lo que yo voy a hacer. Entonces, ahí es lo que vamos a tener yendo un poquito más al grano, pues dentro de los problemas predictivos yo voy a distinguir, que son los problemas que llamamos de aprendizaje supervisado, voy a distinguir entre clasificación y estimación. Clasificación, cuando lo que yo voy a predecir es una variable categórica, o sea, yo voy a predecir si el paciente va a ir a UCI o no. Yo voy a predecir si el paciente requiere un tipo de tratamiento o no. ¿Vale? Eso es un problema predictivo. Y el problema de estimaciones yo voy a estimar el número de días que el paciente pasará en UCI. Voy a estimar el número de días que el paciente pasará hospitalizado. ¿Vale? Y luego tenemos los problemas de descripción donde tengo segmentación y no sé por qué se me ha quedado más pequeño la asociación. La segmentación es el típico problema de clustering, de segmentación de la cartera de clientes, ¿vale? De la cartera de productos y el de asociación es el famoso llamado cesta de la compra. ¿Vale? Bien, vamos a verlos muy rápido solamente porque os quede y por lo menos pues eso, que ya tengáis por dónde buscar y que sepamos. Pero que veáis que es que solo sabemos hacer esas cosas, con lo cual, fijaros, cuando yo voy y me enfrento a un problema de un dominio, lo único que tengo que hacer es ser capaz de transformar ese problema que tienen en ese dominio a con problemas ya sean predictivos o descriptivos, claro, que los voy a tener que ir combinando y tengo que decir con qué datos, etcétera, etcétera, se hacen muy poquitas cosas pues me es muy fácil porque transformo todo a las poquitas cosas que yo sé hacer. ¿Cuál es el problema de clasificación o lo que llamamos aprendizaje supervisado? Este es el problema de aprendizaje clásico de toda la vida y esto es lo que el ser humano ha querido toda la vida que es ser capaz de predecir mañana qué pasará. O sea, yo lo que quiero cuando llego un paciente a la puerta de urgencias es ser capaz de predecir si su pronóstico va a ser bueno o no. ¿Vale? Por ejemplo, o yo quiero saber si si le pongo esta medicina se va a mejorar o va a empeorar. O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo lo hago? Bueno, pues lo que hago como repito yo aquí no hay magia entonces lo que hago es que si durante tres meses han estado viniendo pacientes a la puerta de urgencia de los cuales yo he guardado su historial clínico yo he guardado los medicamentos que yo le he puesto y luego yo tengo que paso con él ¿Vale? O sea, yo sé si se mejoró si no se mejoró si todo pues entonces lo que voy a hacer es que voy a estudiar a todos esos pacientes y lo que voy a hacer a ver que yo no tengo tiempo por eso lo va a hacer la máquina y voy a aplicar un algoritmo para que me ayude a hacer eso pero que la única cuestión es que tengo que analizar todos esos pacientes de los que yo sí sé qué pasó con ellos y ahora sacar una función que me diga cuando le ocurre esta clínica ¿Vale? Pues ocurre que mejora o no cuando con esta clínica yo le pongo esta terapia ocurre esto en el X% de los casos en el 20% de los casos en el 80% en el 70% en el 100% cuando son mujeres lo que quiera que sea ¿Vale? Y eso es el problema de clasificación coger unos datos como yo tengo ahí un conjunto ¿Vale? En el que yo ya tengo la clase conocida o sea yo ya sé qué pasó con los pacientes a priori ya sé si fueron bien si fueron mal si estuvieron 20 días en la UCI o si estuvieron 3 ¿Vale? Y ahora lo que quiero es aprender de esos datos que tengo para que cuando venga uno nuevo que no sé qué le va a pasar pues decir cómo tiene esto cómo tiene esto y cómo tiene esto lo más probable es que pase esto y eso es donde me ayuda a mí mi modelo ¿De acuerdo? Eso es lo único que yo voy a tener como veis fijaros que ahí lo tengo ilustrado pues yo tendría en la tablita de arriba grande yo tendría los datos de todos mis pacientes con su clase imaginar si o no de si va a la UCI o no va a la UCI entonces yo mediante un algoritmo que le voy a aplicar que ahí es donde están las CVN donde están los Deep Learning donde están todas esas técnicas que eso lo va a hacer ¿Vale? el ordenador yo voy a aplicar esa técnica a esa tabla y entonces automáticamente va a aprender un modelo una vez que yo tengo el modelo ante un nuevo individuo que me venga del cual desconozco su clase yo podré decir ¿Vale? cuál va a ser esa clase aprendiendo del pasado o sea que yo siempre es siempre que se comporte como se comportó el pasado pues tengo bueno pues tengo más probabilidad de acertar ¿Vale? Entonces ¿Qué técnicas tengo ahí? Pues claro tengo los árboles de inducción donde destacan por ejemplo y entre sus variantes más estos el algoritmo C4-5 ¿Vale? que es una variante del ID3 ¿Vale? Tengo la inducción neuronal todas las redes de neuronas Deep Learning y todo lo que se venga ¿De acuerdo? Ahora una cosa importante que tengo que tener cuando hago clasificación y es que tengo que ser capaz de medir el error o sea yo tengo que decirle al médico si quiere yo he aprendido este modelo pero cuando lo apliques ten en cuenta que el modelo es súper preciso o el modelo no es tan preciso fijaros que estamos hablando ahora con los famosos test ¿No? De cuál es la sensibilidad cuál es la especificidad pues lo mismo tiene que ocurrir con mi modelo yo tengo que decirle al médico mira aplica esto y yo te digo que cuando dice esto falla en tres de cuatro veces o falla nunca de cinco veces lo que quiera que sea y para eso voy a tener técnicas que me van a dividir y por eso es algo que voy a tener siempre y que se habla cuando hablo de clasificación que van a dividir ese conjunto que yo tengo de datos pasados en lo que yo llamo entrenamiento y lo que yo llamo prueba con lo cual cojo unos pocos individuos para entrenar un modelo que pruebo en unos cuantos individuos de los que yo ya sabía el resultado y entonces compruebo cómo falla o no y no hago eso una vez sino que lo hago más de una vez y entonces con eso tengo una estimación de mis errores porque de alguna forma fijaros tal como tengo aquí muy rápido vale pues yo puedo saber cuando mi modelo que es la parte de arriba vale predice que la clase va a ser sí y cuando en realidad era sí cuando predice no y en realidad era no o cuando predice sí y era no o al revés con lo cual yo tengo una estimación de falsos positivos de falsos negativos y con lo cual yo puedo calcular todas esas medidas que tengo ahí que son las medidas típicas que siempre vemos ¿no? de la precisión del recall de la accuracy etcétera etcétera ¿de acuerdo? bueno pues en resumen y por terminar con la clasificación pues es la técnica es la más utilizada evidentemente en cualquier proyecto que vayamos a tener es como nuestro fin es lo que vamos a querer y lo más importante es que bueno la técnica es importante pero que tendremos que haber preparado esos datos y que vamos a probar con distintas técnicas para ver pues todas esas medidas que acabamos de ver cuáles son las mejores pasando muy rápidamente a ver vale que no es para que nos dé tiempo en cinco minutitos pues vamos a ver ¿no? qué es lo que es dijimos que había los problemas predictivos y luego los problemas descriptivos y dentro de los problemas descriptivos veíamos lo que era análisis de clases análisis de clases es lo que llamamos aprendizaje no supervisado ¿por qué? porque no vamos a tener esa clase o sea yo voy a dar a los pacientes y lo que digo es me gustaría estatificar a los pacientes pero no soy capaz de decir o sea solamente me gustaría que la herramienta dijera qué pacientes son parecidos en torno a su clínica en torno a su evolución en torno a lo que quiera que sea ¿vale? entonces el objetivo del clustering es lo que tenemos ahí en la diapositiva es construir grupos de elementos de tal forma que los elementos de dentro de un grupo se parecen mucho entre ellos y los elementos de grupos distintos son muy distintos entre sí ¿vale? del resto de los grupos y eso es lo que va a hacer el algoritmo de clustering ¿qué algoritmos tenemos aquí solamente porque suenen los nombres? pues aquí tenemos el típico algoritmo ¿vale? de las K medias y todas sus variantes tenemos otro conjunto de algoritmos que son los algoritmos jerárquicos y luego otro conjunto de algoritmos que son los algoritmos basados en densidad igual que lo más utilizado en clasificación son los árboles de decisión pues lo más utilizado y las regresiones lineales ¿vale? en clustering lo más utilizado son las K medias ¿vale? bien pues lo que tenemos que ver es bueno igual que hablábamos de la validación de los algoritmos de clasificación pues en los algoritmos de clustering tenemos el problema de que yo no tengo una ground truth porque yo no tengo esa clase para poder decir si el clustering que me ha salido es bueno o es malo entonces utilizamos otras medidas entre otras cosas utilizamos una medida que se llama de silueta que mide eso que habíamos estado hablando ¿no? de alguna forma que era lo que llamamos la cohesión y la dispersión y basándonos en eso pues vemos si ese algoritmo de clustering es bueno en resumen ese clúster ¿no? lo que nos permite es agrupar a los objetos de acuerdo a similitudes y muchas veces es pues eso para encontrar antes de hacer una clasificación encontrarse grupos significativos en mi población porque si hay grupos significativos a lo mejor voy a dividir primero en esos grupos significativos y luego voy a hacer aplicar los algoritmos de clasificación ya en esos grupos significativos que yo he encontrado ¿de acuerdo? para terminar el problema de asociación que es el que denominamos asociación o cesta de la compra y os pongo aquí una página bueno pues que a mí me gusta mucho que es la de Katie Nuggets es una página que desde el comienzo que se empezó a hablar de data mining está mantenida por las personas que fueron promotoras de todo eso de ese congreso de ese congreso primero que hubo de KDD de eso que exponía yo al comienzo de la definición del proceso pues bueno pues aquí tenéis como hoy vamos a verlo bueno pues muy rápidamente si queréis tenéis ilustrado todo el proceso de análisis de cesta de la compra lo que quiero que veamos y que hagamos un poquito de abstracción es que cuando se llama análisis de cesta de la compra pero tenemos que entender la cesta de la compra en el amplio sentido de cómo estamos hablando pues fijaros lo que yo voy a tener es que si yo tengo transacciones en las filas y en las columnas tengo productos de un supermercado y yo tengo ceros o unos diciendo si un producto está o no está encontrar las agrupaciones de unos es encontrar los productos que se compran juntos ¿vale? con lo cual aquí fijaros que en estas transacciones que tenemos ahí yo puedo calcular cuál es el soporte de las manzanas de los tomates de la cerveza o de la leche y luego poder comprobar cuál es el soporte pues por ejemplo de la cerveza con el tomate o de la cerveza con la leche o de la pera con el tomate ¿vale? y entonces encontrar cuál es la asociación que es más frecuente ahora igual que yo puedo tener transacciones si eso fueran pacientes y en lugar de peras, manzanas y pollo yo tuviera ahí síntomas pues el resultado de aplicar a asociación no me daría qué productos se compran juntos sino que lo que me estaría devolviendo serían los síntomas que aparecen juntos si ahí en lugar de transacciones tengo alumnos y tengo las asignaturas de las que se han matriculado juntas optativas pues el resultado de aplicar reglas de asociación sería cuáles son las asignaturas que se toman juntas ¿de acuerdo? con lo cual es muy potente porque permite describir esas cosas que ocurren juntas fijaros que no agrupan los individuos los que están agrupando son los atributos ¿de acuerdo? bueno pues aquí solamente ilustrado no pues eso cómo tendríamos las transacciones cómo seríamos capaces de analizar esas transacciones que podrían ser bueno pues llevado pueden ser transacciones pueden ser personas pueden ser pacientes ¿vale? y cómo analizaríamos y estableceríamos qué es lo que es frecuente ahí ¿de acuerdo? entonces bueno pues cómo se utiliza pues obviamente fijaros que obviamente el marketing tiene mucha utilización para todas las campañas de upselling de crossselling todos los recomendadores están basados ¿no? de alguna forma necesitan saber qué cosas son las que se están comprando juntos todas bueno pues eso es algo que siempre vamos a hacer la solución de este problema pasa por primero encontrar las asociaciones frecuentes y luego calculamos por cálculo de probabilidad cuál es lo que induce a la compra del otro o cuál es lo que induce a la aparición del otro elemento y el algoritmo que vamos a utilizar en este caso es un algoritmo que se llama a priori a priori no es un algoritmo de inteligencia artificial ni de estadística es un algoritmo que surge en los laboratorios de IBM en 1996 o sea que es relativamente cercano en tiempo y bueno pues es un algoritmo que lo que hace es calcular esos item sets y después hace posible el cálculo de las asociaciones y esto lo vamos a tener en cualquier herramienta es las asociaciones es algo que se utiliza también en esa fase descriptiva de los datos y que nos da unos muy buenos insights de esos datos que tenemos para terminar pues quería y son dos minutos os lo prometo pues bueno pues analizar un ejemplo como decíamos de muy de hoy hemos empezado con el ejemplo de empresa 4.0 de alguna forma con ese Repsol ahí y vamos a terminar con un ejemplo de salud que es de alguna forma COVID y Big Data bueno pues fijaros o sea hay muchos datos porque se han hecho muchas iniciativas de que los hospitales liberen datos para que se pueda analizar y que se pueda ayudar en esta crisis que se ha generado el COVID y bueno pues en España se han liberado de hecho o sea los hospitales de Madrid vale han generado la cadena H&M ha liberado pues datos de 2.000 pacientes para que bueno pues quien quiera puede investigar la cuestión es que si yo quiero analizar esos datos y los quiero analizar sola sin ningún clínico yo no sé qué está buscando el clínico o sea yo necesitaré un clínico que me haga preguntas interesantes para que yo diga vale para responder a estas preguntas que tiene el clínico ahora yo ya voy a aplicar mi tecnología vale entonces esas preguntas que podríamos o que bueno pues hablando con esos médicos nos pueden decir no es lo que yo os digo o sea lo que dice un médico es si hay un rebrote a mí me gustaría no que ahora yo sea capaz de poder estratificar a los pacientes por riesgos ser capaz de saber cuál es el que se va a poner más malito o cuál es el que no saber qué pacientes son los que están o han respondido mejor a una determinada terapia porque se han probado muchos fármacos pero la realidad es que no se sabe cuál es la terapia que ha funcionado mejor en qué pacientes vale poder estimar esos números de días que un paciente va a estar en el hospital para poder estimar los recursos para poder ver qué camas yo tengo que dedicar a COVID para ver todo eso que hace tres meses no sabíamos y que hoy a día de hoy sin análisis de los datos tampoco sabemos vale podemos querer saber y poder estimar si un paciente ingresará o no ingresará en la UCI y si ingresa cuántos días pasará son preguntas que tenemos interesantes y que ahora yo tengo que traducir y decir vale para responder esto pues a lo mejor para estratificar a lo mejor yo voy a hacer un clustering o a lo mejor para poder hacer quién responde una terapia yo voy a hacer un modelo de clasificación vale teniendo en cuenta datos de clínica y datos de terapia quién mejora o quién no mejora para saber o sea yo tengo que estar pensando y luego pensando por detrás cuáles son los datos que yo tengo vale entonces el segundo punto que yo tendría es que yo le preguntaría a esos clínicos pues preguntaría qué datos son los que vamos a tener entonces bueno pues si analizamos en esos datos que se han liberado de no DHM pues fijaros hay todos los datos en ese caso tenemos todos los datos del hospital tenemos los datos de cuando el paciente ingresa en la urgencia tenemos sus variables clínicas en ese momento tenemos luego de cuando un paciente está en el hospital porque desde la urgencia ingresa al hospital pues todo lo que se le ha ido haciendo todos los tratamientos que se les han dado vale y luego bueno pues tenemos el motivo de alta si el paciente se va a su casa si el paciente se va a otro hospital o si el paciente desgraciadamente fallece vale pero luego además daros cuenta que además de los datos que tenemos del hospital hay otras fuentes valiosas que no hay que pensar que hay que pensar e integrar también a lo mejor que son datos de movilidad por donde estaba andando y por donde había estado ese paciente vale los datos de redes sociales que muchas veces los pacientes han compartido sus sintomatologías antes de ir al hospital y lo han podido estar compartiendo en redes con lo cual yo tengo muchas fuentes de datos que puedo de alguna forma integrar para poder sacar los valores pero la realidad es que antes de poder aplicar esos algoritmos de inteligencia artificial yo tengo que explorar los datos esto no son datos de COVID aquí yo he puesto gráficas simplemente pues podría pensar en una gráfica que fuera pacientes por edad y sexo que yo dibujara hombres y mujeres vale o que yo dibujara los pacientes ingresados y los fallecidos o que yo bueno esto es una invención o que yo tuviera vale pues son los datos que yo podría ir teniendo y mientras yo no explore así los datos yo no soy capaz luego de pensar vale qué tablas genero y para qué modelos hago voy a hacer modelos para mujeres y hombres separados o por edades o voy a hacer por fallecidos o no por fallecidos o por UCI etcétera etcétera ¿de acuerdo? bien y una vez que yo termine entonces una vez que tenga perfectamente entendidos los datos explorados los datos limpios los datos vale pues entonces porque no hemos hablado de todo el problema de valores nulos de outliers bien obviamente no podemos hacerlo todo en un día pues cuando yo tenga eso entonces es cuando modelizaré aplicaré regresiones lineales aplicaré entonces curvas de supervivencia aplicaré entonces árboles de decisión y siempre muy importante midiendo el error de esas de esas precisiones vale bueno pues entonces hasta aquí de alguna forma vamos a terminar para que haya un turno de preguntas y lo más importante que espero que os haya quedado es que estamos hablando de innovación guiada por los datos porque el valor está en los datos los datos pueden potencialmente incluir muchísima información muchísimo conocimiento y tenemos técnicas técnicas y se puede generar un proyecto en el cual aplicando esas técnicas seamos capaces de extraer ese conocimiento luego más que un mito lo que es un reto vamos un reto como cualquier otro proyecto de ingeniería de acuerdo darnos cuenta que extraer ese valor es un proyecto es un proceso y que la preparación de los datos es fundamental y luego obviamente que distintos tipos de problemas requieren distintos tipos de técnica igual que distintos tipos de datos van a requerir distintos tipos de preguntas pues bien con esto vamos a dar por concluida y pues vamos a dejar un poquito el turno a las preguntas muchísimas gracias muchísimas gracias Ernestina ¿qué tal? bueno yo soy Rafael Molina también del centro de liderazgo y me he encargado de recoger las preguntas que han ido formulando en el chat la verdad es que han sido muchísimas y veo que muchos de los que participan comparten conmigo la experiencia con Big Data y su gusto por él y a ver voy a empezar por una que prácticamente está relacionada con la última intervención o la última parte que es con el COVID y nos preguntan ¿cuál sería un buen punto de partida a la hora de intentar analizar el impacto del COVID en la economía? ¿qué datos serían interesantes para analizar en el final? pues a ver dependiendo de para quién lo vayamos a hacer o sea si lo estamos viendo el impacto que ha tenido en la economía pues claro o sea es que es muy diferente si lo hacemos por ejemplo en una entidad financiera pues lo que queremos ver es el impacto que va a tener en qué pues eso qué bancos o qué empresas a los bancos a las entidades que están dando crédito de alguna forma quieren saber pues por ejemplo eso cuál va a ser el riesgo crediticio que van a tener las organizaciones entonces ¿qué datos tenemos? porque claro aquí el problema es que estamos diciendo que nosotros esto no es la bola mágica entonces lo que yo tengo que ver es qué datos tengo de las empresas y cómo porque eso es como cuando lanzo un nuevo producto al mercado cuando yo lanzo un nuevo producto al mercado y digo quiero saber quién va a responder bien o sea yo ese producto nunca lo he lanzado entonces ¿qué hago para saber quién va a ser los que van a responder a ese producto? yo puedo analizar características de ese producto y ver cuando he lanzado productos de esas características quién ha respondido entonces aquí tengo que hacer un enfoque similar la crisis del COVID no se ha dado nunca entonces yo el COVID no sabía o sea no tengo algo en la historia que sea como COVID para poder aprender de la historia lo que sí tengo es que ha habido otros momentos ¿vale? de crisis en la historia entonces lo que yo puedo hacer es irme y analizar de todos los datos que tengo de las empresas cómo se han comportado pues eso cuando hay una gran subida de lo que quiera que sea cuando hay una gran bajada de lo que quiera que sea cuando hay o sea eso es lo que yo puedo hacer entonces lo que tengo que hacer es generar fijaros que eso sí que es completamente preproceso o sea que es preparación de datos y es analizar de todas esas entidades de las que yo quiero saber si están en riesgo o no pues coger todas esas variables y ver cómo han respondido en otro momento en el que cayó ¿vale? cuando el IBEX cayó otra vez una bajada que no ha sido como la que hayamos tenido ahora pero bajadas similares entonces ¿cuáles son las que más han resentido? y posiblemente derivar nuevos atributos para poder generar el modelo sobre ello muy bien creo que queda bastante claro nos pregunta hay alguna pregunta que creo que es de carácter general prácticamente en todas las presentaciones y es la relación entre formación y la temática que estamos tratando en el taller ¿no? desde nuestra experiencia y no sé si lo comparte Ernestina la ingeniería que nosotros impartimos prácticamente en todas las universidades de ingeniería del mundo todavía tiene bastante remanencia conexiones con el determinismo la formación que damos todavía de alto carácter determinista ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta el ingeniero del siglo XX el que ya ha sido formado y el ingeniero del siglo XXI el que todavía está formándose o por formarse ¿qué formación debería tener un director de proyectos de minería de datos por ejemplo yo lo que creo es que ahora mismo el ingeniero es mucho más multidisciplinar yo creo que en el pasado estaba muy claro quién era un informático quién era un industrial quién era un ingeniero de minas pero ahora mismo todo es mucho más multidisciplinar todo está más tenemos que tener o sea porque todo está digitalizado con lo cual me da igual pues eso estábamos hablando de la industria 4.0 pues esos industriales tienen que tener conocimientos digitales a lo mejor no de Big Data pero que también no o sea mínimamente pero obviamente que tienen que saberlo pero yo informática como os digo si quiero hacer un proyecto tengo que saber a la empresa a la que me dirijo tengo que controlar también de eso entonces yo creo que lo fundamental es la multidisciplinaridad o sea eso ahí es donde donde tenemos que estar de alguna forma y luego obviamente pues tenemos un mundo que es muy competitivo posiblemente más competitivo bastante más competitivo que era hace 30 años o 20 años sin irme más lejos ¿no? pues obviamente pues esas capacidades de liderazgo y de ser capaz de comunicar ¿no? o sea ese puente que yo ponía al comienzo creo que es muy fundamental ¿no? porque muchas veces nos mantenemos hablando los ingenieros en nuestro mundo la realidad es que si yo quiero dar soluciones a la sociedad yo tengo que ser capaz de entender ese lenguaje en el que hablan ellos y ser capaz de expresarme si yo me dedico a hablar solamente en mis líneas de códigos en mis siglas y en mis deep learning pues obviamente no voy a ser capaz de conectar nunca con ese usuario final a quien le tengo que dar una solución entonces ¿qué es lo que hay que saber? yo siempre lo digo o sea un científico de datos puede ser creo que cualquier ingeniero que se forma obviamente en técnicas que fijaros que las técnicas no es tampoco o sea no le voy a quitar la importancia ni mucho menos o sea son una parte fundamental y un pilar del big data pero que la realidad es que tengo que conocer los problemas y tengo que ser capaces de transformarlos a un problema porque luego la fase de programación no deja de ser una fase bueno pues que ya es de implementación ¿vale? o sea que es más fácil y que es más de un nivel posiblemente pues eso que no tiene por qué ser del ingeniero que lidera ese proyecto esas capacidades de gestión de liderazgo de conocimiento multidisciplinar de todo eso ¿no? ese transformador lo que decimos que alguien tiene que ver cuando está trabajando en una telco que puede ir más allá de los datos de telco cuando está trabajando eso en Repsol que puede ir más allá de lo que hemos visto en Repsol todos los días ¿no? o sea eso es eso es la característica que creo que tenemos que fomentar y que tenemos que ahí es donde nos vamos a hacer distintos del resto ¿qué retos verías entonces de formación o de inclusión dentro de la formación de los alumnos ya sean de carácter troncal o incentivando de un modo transversal? pues yo creo que todos los claro o sea creo que todos los ingenieros hay que fomentarles ¿no? obviamente en esas capacidades transversales que tú bien estás diciendo ¿no? de comunicación de liderazgo no de emprendimiento y obviamente creo que todos hoy en día y no es porque yo sea informática pero creo que todos hoy en día tienen que tener capacidades digitales o sea se habla en Europa ¿no? de esa cantidad de puestos de trabajo que no se cubren porque las personas no tienen capacidades digitales que si las tuvieran no habría estos niveles de paro o sea que en España hay mucho paro pero si luego vamos a pensar hay puestos que no se están cubriendo o sea que esa es una realidad entonces yo creo que de manera transversal habría que dar también capacidades digitales ¿no? y mínimos conocimientos pues eso de algo que estamos demostrando que va a ser bueno pues eso que se va a utilizar en todas las empresas y que vamos alguien de gestión tiene que hacer soporte a la decisión obviamente cuando tú tienes que utilizar un modelo es mejor que sepas interpretar esa calidad de ese modelo que tú seas o sea que no estés en las manos ¿no? de eso un informático lo que yo digo el informático de parque jurídico pues no o sea tenemos que de alguna forma tener sí que tenemos que juntar ¿no? esas características y de esa manera simplemente que todos los ingenieros tenemos que tener una base mucho más multidisciplinar en este sentido lo comparto lo comparto plenamente Ernestina hay una cuestión que me interesa y voy a tratar de conjugar varias preguntas ¿vale? y una experiencia personal hemos hablado de que tenemos una gran disponibilidad de datos hablamos de que estamos en un alto nivel de digitalización esto podría ser un debate largo o sea que hablamos de digitalización y cómo está el dato disponible etcétera hay un aspecto que creo que es interesante que nos des tu perspectiva que es sobre la trazabilidad la calidad que conecta con este último periodo que ha hecho el dato la conjunción de esas tres variables ¿no? la trazabilidad calidad y normalización y por otro lado los silos de información y la disponibilidad de esa información ¿tú qué piensas? ¿en qué estado crees que estamos en el ámbito privado y público? bueno pues más que por ámbitos privado y público que obviamente hay una diferencia ahí también hay una diferencia por dominios o sea no es lo mismo como estamos por ejemplo en salud de como estamos en los servicios de las empresas aeronáuticas de como están o sea yo creo que por ejemplo la banca está muy digitalizada está muy normalizada pero porque lleva muchísimo tiempo haciéndolo sin embargo otros sectores lo que tú dices esperamos estemos en el sector que estemos esa parte que tú dices de silos o sea los silos de información es algo que se da o sea estamos hablando del COVID pero si cada hospital de Madrid ya no vamos a hablar de que nos vayamos fuera de Madrid cada uno tiene su sistema de información o sea que es que pues como para poder unir esos datos pues obviamente que hace falta unos esfuerzos y que cuidado yo no hablo ya ahora de construir por abajo porque ahora esos sistemas de información están y no vamos a cambiarlos todos entonces lo que hay que tratar es de unir por arriba pero de construir eso de alguna forma que seamos capaces de integrar esos datos que es verdad que ya no hay que pensar ni en costes ni en dinero que estamos hablando simplemente en avances de la humanidad en alejar datos para avances ¿no? de alguna forma y entonces pero tenemos ahí dos barreras que por un lado son que los datos están en silos y por otro lado tenemos una legislación ¿vale? que hay veces que se pasa o sea porque yo soy la primera que respeto la ley de protección de datos pero la ley de protección de datos tenemos que pensar cuándo a ver que para investigación si los datos están disponibles si se han dado los permisos esos datos podrían estar disponibles ahora para COVID se han hecho muchos y en España ¿qué datos se han liberado? ¿2.300 pacientes? o sea es una pena ¿no? o sea que tengamos muchos datos en Europa pero de datos de España que es uno de los sitios que ha producido más datos de COVID y realmente solo se han liberado los datos de 2.300 pacientes ¿de acuerdo? entonces ¿qué es lo que pasa? pero que si se liberaran los de todos los hospitales empezaríamos con ese problema de trazabilidad que dices tú o sea tendríamos esos problemas de normalización o sea que es por lo que porque hemos dicho que hay un 80% del tiempo del proceso que se pasa en la preparación de los datos porque con cada proyecto que arrancamos prácticamente tenemos que volver a hacer todo el proceso lo que pasa es que bueno cuando llevas mucho tiempo haciéndolo de alguna forma tienes procedimientos pero tienes que volver a limpiar todos esos datos tienes que volver a normalizarlos tienes que volver porque obviamente todos los datos han sido generados aunque sean del mismo del mismo sector pues como os digo o sea es que los sistemas no tienen un mismo sistema de informatización o sea ni siquiera los datos de primaria con los datos de los hospitales tenemos ahí una integración a día de hoy en España si es que nos vamos a salud ya os digo que si nos vamos a aeronáuticos o sea no os quiero contar cómo está el sector aeronáutico o sea que seguimos todavía teniendo hojas en Excel o sea que por lo menos los hospitales están digitalizados y la historia electrónica es una realidad pero que nos vamos a otros dominios y el nivel de digitalización que decimos ya es todo digital no es todo digital o sea ni mucho menos no de hecho si te sirve el sistema portuario a nivel mundial específicamente el de las grandes rutas de transporte que aglutina el 80% de la mercancía que se mueve en el mundo y prácticamente a principios del siglo XX comenzamos con el proceso y nos di cuenta y llevamos 14 años simplemente dedicados a volver a introducir estructuras normalizadas del dato porque no éramos capaces de aplicar la capacidad de inteligencia artificial que había a principios del siglo XX hemos tardado casi 15 años simplemente en dotarlo de infraestructura para normalizar la información o sea es increíble la importancia que tiene me parece muy relevante esto que pone ahí tenemos varias preguntas interesantes unas son de carácter más específico más de técnica y otras son de carácter más general ¿pasamos a alguna así de carácter más específico por bajar hacia abajo al detalle? como vosotros queráis que si no luego también a ver dar mi mail y quien esté interesado me podéis escribir un correo ahora que estamos siempre en Teams con esta nueva situación pues yo estoy prácticamente todo el rato en Teams ¿vale? pero bueno así las que tú decidas mira yo voy a conjugar una de un alumno y una mía ¿vale? y uno dice un alumno ya de carácter específico dice Ernestina ¿podría explicarnos de qué manera generar el concepto de optimización discreta y cómo se implementaría y qué importancia tiene? pero no sé exactamente qué te refieres con la optimización discreta o sea queremos problemas de optimización como los problemas de optimización o sea un problema de optimización como eso como en transporte o en logística ¿no? eso es lo que Entiendo yo entiendo la pregunta de Saber y tú también sí de optimización efectivamente o sea eso más es un problema de investigación operativa más que un problema ¿no? o sea son de los típicos de inteligencia artificial de toda la vida ¿vale? que los problemas de pues eso para logística para bueno para otros para otros problemas en redes se utilizan muchísimo ¿no? todos los de optimización ¿vale? entonces pero me dices cómo implementarla o sea cómo implementarla me dices las técnicas como os digo a ver la técnica casi que es lo no voy a decir lo de menos a ver no puedo decir que la técnica es lo de menos es como decir que en programación el lenguaje es lo de menos lo que quiero decir llegado a ese punto es que para mí cuando vas a hacer una programación ¿no? pues lo fundamental es toda esa fase de diseño toda esa fase ¿no? de adquisición de los requisitos de usuario para ser capaz luego de cómo vas ¿no? o sea para implementar una solución que sea la mejor para los requisitos que tú te estás planteando entonces aquí la cuestión es que tendría que analizar ese problema de optimización que tú me estás diciendo en qué entorno está qué datos tenemos o sea yo tendría que ir a decir vale qué es lo que quiero optimizar qué datos tengo o qué datos se están recogiendo en la organización y entonces ahora con qué variables tengo incluso a veces variables que no tengo que yo las tengo que derivar ¿no? o sea que muchas veces yo derivo variables es más yo tengo fijaros en las transacciones o sea para cada cliente puedo tener millones de transacciones o para cada paciente millones de tratamientos pero luego a nivel de paciente a nivel de cliente tengo que generar valores de atributos que yo genero analizando ahí es donde está esa preparación de los datos que sería fundamental a la hora de hacer esa optimización o sea que antes de aplicar el algoritmo yo aplicaría o sea toda esa generación del dataset de la tablita donde a fin de cuentas aplicas tu algoritmo y para aplicar tu algoritmo luego lo de menos es si lo haces en R en Python o si lo haces con una herramienta vale que sea de índole gráfica porque luego ya tienes funciones con sus parámetros para aplicarle a la tabla el problema es llegar a la tabla a la que aplicarle la función que tú quieres de optimización totalmente claro yo voy a hacerte una pregunta que es una pregunta y un comentario y un comentario a la vez has dicho no lo ha habido en un momento y me corriges si no lo he entendido bien que la data science comienza porque hay un problema y yo pertenezco a una red que coordino a nivel internacional que lleva 20 años trabajando se dedica a captar información para responder preguntas que todavía ni se han formulado que son las redes Copernicus la red COP la red Metosian de la NOA etcétera realmente debemos de tener una planificación estratégica sobre la observación de nuestra realidad más allá de atender los problemas que van surgiendo en cada momento o crees que hay que poner el foco de la captura de la información en el momento que identificamos el riesgo No, claro o sea a ver cuando digo que empieza con una pregunta es una pregunta que no tiene por qué ser táctica o sea que no tiene que ser algo que yo necesito responder ahora mismo o sea puede ser algo estratégico de la innovación y de situarnos en un sector más competitivo o sea por eso los transformadores de los datos o sea como tú dices yo darme cuenta hoy que con el análisis de mis datos me puedo posicionar en un sector el primero a 20 años luz hombre tú sabes los problemas que hay veces de ser muy muy adelante pero la realidad es que si eres el primero y lo estás haciendo bien o sea que realmente estás innovando pues obviamente que estás avanzando ¿no? Entonces lo que yo quiero decir con que empieza con esas preguntas sean de índole más estratégica o de índole que normalmente son de estrategia o sea que cuando hacemos esos proyectos normalmente son son para proyectos no de ahora mismo hombre lo del COVID pero también es una estrategia ¿no? Pero en cualquier caso lo que quiero decir es que no empieza porque yo tengo datos porque mucha gente cree o sea yo he visto ¿no? Pues eso lo típico los directivos que han ido a una reunión de directivos entonces alguien dice porque están aplicando Piquitata en su empresa y al día siguiente yo contrato una herramienta a la cualquiera porque como el otro lo tiene yo lo tengo que tener ¿no? Entonces eso no me sirve de nada como no sirve de nada tener un data lake donde guarda absolutamente todo por si acaso que eso no de alguna forma es no pues el síndrome de diógenes aplicado a los datos ¿no? Entonces porque luego ¿para qué o qué? ¿no? O sea que la realidad es que tú tienes que plantearte eso entonces por eso es que si realmente tú tienes un buen científico de datos a mí me dicen las empresas es que Ernestina buscamos un mirlo blanco y después contratamos y nos damos cuenta que tenemos la oficina llena de monos negros ¿no? Entonces la realidad es que claro no es que yo sé Python o yo es que sé Scikit-Learn la cuestión es que yo soy capaz de eso que tú me estás diciendo ¿no? De que yo soy capaz de detectar problemas que a lo mejor me han surgido o sea que no problemas sino que son soluciones a cosas y que yo digo mediante la análisis de datos yo puedo avanzar en esto yo podría tener una solución para esto pero que paso por plantear no una meta no ando por andar y llegar a algún sitio eso es lo que quiero lo que yo quería decir ¿no? Yo te había entendido pero creo que la la explicación que acabas de dar ahora aclara muchísimo muchísimo el concepto que quería exponer Estamos en un momento estratégico muy interesante en el que vamos a dar vamos a subir un escalón en la cantidad de información que vamos a ser capaces de adquirir y procesar de hecho vamos a hacer el marco de la automatización ¿no? desde el plano de la digitalización hacia la automatización Ahí hay pues bueno tenemos dos tecnologías que hemos hablado mucho en otros cursos anteriores y que muchos de nosotros trabajamos que IoT el medir medir micromedir nanomedir a prácticamente todo nuestro entorno es decir obtener una masa de datos enorme ahí hablaremos también se podría hablar de la normalización y de la calidad del dato de una manera muy exhaustiva hablamos de 5G de ser capaces de transportar esa información ¿cómo? ¿qué papel va a tener el Data Driven Innovation en ese salto en ese escalón que se va a producir en los próximos meses? Bueno yo creo que va a ser algo yo siempre digo que el Data Driven Innovation de alguna forma o todas las técnicas de estas técnicas que vamos a tener de soporte a la decisión basada en los datos va a ser algo que un día u otro va a estar en las organizaciones como un día empezó la informática y subcontratábamos los servicios de informática y las empresas no tenían no sus servicios y ahora pues todas las empresas que han digitalizado obviamente lo tienen que habrán podido luego subcontratar servicios a Amazon pero la realidad es que forma parte de la estrategia de la empresa o sea nadie se concibe una empresa sin la informatización entonces esto va a formar parte ahora lo subcontratamos porque obviamente estamos en esa fase del proceso de un nivel de madurez muy bajo pero la realidad es que eso va a formar parte de todas las organizaciones que van a ser como parte de sus procesos de la cultura claro entonces por eso surge ese no el data governance o sea que el que tenemos que tener de alguna forma quien acceda a los datos como accedemos a los datos y realmente el que no sea informática que es que ahora mismo todo pasa por informática que eso es muy de eso del informático del parque jurásico no hace una petición informática que me dará los datos yo todavía cuando para cualquier cosa digo me podéis dar los datos no sé qué no es que esté informática procesando digo madre mía o sea lo lógico sería que se pudiera acceder a los datos obviamente con todos los requisitos de privacidad de seguridad sí por supuesto pero que también tendrían que estar implementados como parte de la cultura de la empresa y entonces como parte de esa cultura será el analizar los datos que se van produciendo para que las decisiones que se toman a todos los niveles o sea no solamente el director de la empresa a todos los niveles sean decisiones informadas o sea no de alguna forma es pues evidence based o sea que estamos basando nuestras decisiones en lo que está ocurriendo no en bueno a ver qué yo digo de alguna forma que sea un soporte más entonces sí hay quien habla de que la innovación la innovación guiada por los datos es innovación social va a ser la base de la siguiente fase de innovación social ¿tú eso lo compartes? bueno a ver yo creo que hay cosas que están ahí ¿no? y que la sociedad ya pues igual que ya no vamos a vivir sin IoT ¿no? como tú dices o sea ya no se puede plantearnos una sociedad sin móviles o sin pues bueno va a estar como parte de ahí que ahora se ve porque ahora todavía seguimos ¿no? con el gran hermano famoso gran hermano de que nos observan o sea yo siempre lo digo que mi abuelita sentada en su pueblo de 200 habitantes al final del verano se sentaba a tomar el fresco y sabía lo que había pasado en el pueblo por el paseante que venía el paseante y ahora lo mismo lo que pasa es que ahora tenemos capacidad de computador no para hacerlo para 5 paseantes sino para todo lo que se mueve en todo el mundo entonces claro que va a formar parte para mí creo que va a formar parte ¿no? que todos vamos allá a asumir que eso va a estar ahí relacionado con esto que estás comentando ahí surge otra pregunta que nos dice que ¿cuál sería el principal reto de la gestión del dato y la privacidad del individuo y de los colectivos que lo generan? bueno a ver es que tiene que haber o sea tiene que haber una normativa y tiene que haber una regulación o sea eso está clarísimo que tiene que haber una regulación y que cuando yo pero lo que no puede ocurrir es que ahora mismo está ocurriendo que los datos del hospital no se pueden utilizar para COVID porque no han dado su permiso por ejemplo y la gente o sea que hay una ignorancia y ahora mismo sin embargo la gente se compra un Apple y automáticamente en las aplicaciones de salud en la aplicación de no sé qué da un ok implícito porque no se da cuenta y esos datos todos los datos que damos en nuestras aplicaciones que son casi peores que cuando yo voy al médico vale pues los tiene gratis Apple porque se los ha dado vale lo mismo que cuando en Facebook colgamos y colgamos que barbaridades y luego decimos es que mi privacidad no si yo pongo y cuelgo un cartel desde mi ventana diciendo mirarme que guapa soy lo estoy enseñando o sea que no es mi privacidad yo lo he decidido tomar entonces la cuestión es que tenemos que tener un marco regulatorio claro tiene que haber unas legislaciones que obviamente no se pasen por los derechos de las personas hasta ahí yo estoy y tenemos que ser capaces de ver obviamente cuando hacemos porque la ética no es por el dato la ética no es la ética es en todas las profesiones o sea tenemos y yo digo es que va aparte porque el ser ético o no ser ético pues a ver la energía nuclear se puede utilizar para cosas buenas y malas entonces la cuestión es que yo tengo que tener una regulación yo tengo que tener obviamente que los datos yo cuando doy mi dato sepa para qué lo estoy dando tiene que haber una cultura o sea tenemos que educar también a las personas en esta nueva digitalización de los datos que yo creo que también hay muy poca o sea que de alguna forma hay muy poca cultura todavía digital entonces por eso ocurren ciertas cosas que luego el individuo dice pero cuándo he dado yo mi dato para eso y la gente se aprovecha de eso entonces tiene que haber una regulación pero tiene que haber luego posibilidades que permitan en ciertos dominios sobre todo para el avance de esa sociedad ser capaces o sea no hacerlo con ánimo de lucro y sin que nadie se entere pero que la realidad es que si se puede avanzar se puede avanzar y que la ética es independiente yo creo que no va con el big data o no va o sea es independiente o sea tenemos que tener pero con los comportamientos éticos por eso hay que hacer una regulación pero porque porque la gente tiende a sacar lo que no debe pero que no es una cuestión de big data yo no creo que el problema está en big data o sea el mejor informático es el que hace mejor el mejor virus es así dado que estamos ya prácticamente llegando a la hora límite a mí me encantaría resaltar un aspecto con el que he arrancado que es el de las 7 V a la única V al valor al valor de la información y con esto me gustaría darte pie a que cerraras con una síntesis con algo que te gustaría que se llevara a la audiencia y ya finalmente con esto dar paso a Isabel para que cierre el curso muchísimas gracias Emestina muchas gracias a vosotros pues bueno yo creo que me quedaría no con esa conclusión de que efectivamente hay mucho valor en los datos que hace falta mucha gente formada para extraer ese valor y quedarme con que obviamente no es un mito sino que es un reto y el reto está en que seamos capaces de entender del dominio en ese puente en esa imagen del puente en el que lo que tenemos que hacer es que el puente no exista sino que realmente hagamos esos ingenieros que son no interdisciplinares multidisciplinares y que son capaces de entender los problemas entender las posibles soluciones y construir esos equipos que realmente nos ayuden a avanzar en la sociedad muchas gracias muy bien pues muchísimas gracias Emestina por estar aquí con nosotros por compartir el rato por también yo destacaría por ese ejercicio que haces de adaptarte al otro para que te podamos entender porque yo digo lo fácil que lo haces y que lo pones que realmente te escucha uno y dice bueno si esto no es y lo pones muy fácil muy asequible te adaptas muy bien para que todos te podamos entender y seguir y bueno ojalá también que podamos lanzar muchos proyectos de minería de datos dentro de la propia universidad para sacar ese aprendizaje y esa observación de la que hablabas a mí a mí me he disfrutado mucho escuchándote y solamente darte las gracias a todos los que nos habéis acompañado y habéis estado aquí con nosotros a Fali por supuesto también y sobre todo a ti Ernestina por acompañarnos y por brindarnos tu tiempo y tu conocimiento así que las gracias las gracias a vosotros por este ratito por haberme hecho mi tarde aquí de confinamiento diferente y bueno pues ya sabéis estoy ahí en el Teams estoy sabéis cuál es siempre digo que llamándome Ernestina pues es fácil encontrarme entonces bueno pues cualquier duda si os lo decís a Isabel o me escribís directamente a mí sin ningún problema y bueno pues de alguna forma si hemos contribuido a que hoy por lo menos seamos capaces todos de hablar de esto con un poquito más de conocimiento pues genial y estupendo porque hace falta mucha gente para que se hagan esos proyectos estupendos de avance gracias muchas gracias Ernestina es fácil encontrarte no solo por el nombre sino porque siempre estás disponible muchas gracias muchas gracias y los demás pues hasta hasta otro día gracias